Bienvenidos a este viaje épico a través del tiempo, donde la grandeza del imperio maya despierta ante nuestros ojos. Descubre los misterios ocultos de Chichen Itza, una joya arqueológica en medio de la selva. Desde imponentes pirámides hasta oscuros rituales, este relato cautivador promete despertar tu curiosidad y sumergirte en la riqueza de una historia perdida. Aventuras ancestrales. Hace siglos, en medio de estas tierras inhóspitas, un imperio maya florecía en todo su esplendor, revelando su grandeza en la majestuosidad de Chichen Itza. Aquí, en este vasto y enigmático sitio arqueológico, los secretos de una antigua civilización aguardan pacientemente, listos para ser desenterrados y revelados ante nuestros ojos ávidos de conocimiento. Nos encontramos frente a frente con la pirámide de Kukulcán, una estructura colosal que desafía al cielo y nos conecta directamente con los dioses mayas. Esta maravilla arquitectónica, también conocida como el castillo, trasciende su imponente presencia. Durante los equinoccios, un fenómeno místico se despliega ante nuestros ojos. La sombra de la serpiente emplumada baja por la escalinata, mientras la luz del sol se desvanece en una danza cósmica. Es un recordatorio de la astucia astronómica de los mayas, quienes erigieron esta maravilla para honrar a Kukulcán y comprender los ciclos celestiales que guiaban sus vidas. Pero Chichen Itza es mucho más que una imponente pirámide. Nos adentramos en las profundidades de este sitio sagrado, donde un portal al inframundo aguarda, el cenote sagrado. Este pozo natural, considerado sagrado por los mayas, presenció rituales de sacrificio y ofrenda a los dioses. Desde sus orillas, sacerdotes sumergían en sus aguas tesoros y corazones humanos, buscando asegurar el favor divino. Incluso hoy en día, los objetos valiosos descubiertos en sus profundidades revelan el turbulento y místico pasado de esta antigua civilización. A medida que continuamos explorando, nos encontramos frente a otro testigo silente de la grandeza maya, el caracol, un observatorio de forma cilíndrica. Desde lo alto de sus torres, los sabios astrónomos mayas estudiaban el movimiento de las estrellas y los astros que poblaban el vasto firmamento. Allí, con ojos curiosos y espíritu inquisitivo, desentrañaban los secretos cósmicos que guiaban su existencia. El caracol se convierte en un recordatorio de la inmensidad del universo y de la infinita curiosidad del espíritu humano, mientras contemplamos los mismos cielos que ellos una vez admiraron. Nuestros pasos nos llevan ahora hacia uno de los campos de juego de pelota más grandes de Mesoamérica. Aquí, en este escenario sagrado, el juego de pelota maya trascendía el simple entretenimiento deportivo. Era una batalla ritual donde el destino de los jugadores se entrelazaba con el deidades mayas. Los murmullos de la multitud y los ecos de la competencia aún parecen resonar en el aire, recordándonos el simbolismo y la importancia cultural que este juego encerraba. En Chichen Itza, los sacrificios humanos eran llevados a cabo como parte de rituales ceremoniales en el contexto del juego de pelota maya. Aunque los detalles exactos de los sacrificios específicos en este sitio en particular son escasos debido a la limitada evidencia histórica, se sabe que los antiguos mayas tenían prácticas sacrificiales arraigadas en su cultura y creencias religiosas. Durante los juegos de pelota, los perdedores del partido se enfrentaban a un destino sombrío. Se cree que eran llevados al centro del campo de juego, donde se encontraba un altar o plataforma elevada destinada a los rituales de sacrificio. Aquí, los sacerdotes mayas llevaban a cabo el acto ceremonial. Uno de los métodos de sacrificio más comunes entre los mayas era la extracción del corazón. Los sacerdotes expertos en estas prácticas realizaban incisiones en el pecho del sacrificado y extraían el corazón aún latiendo como una ofrenda a los dioses. Se creía que el corazón representaba la esencia vital y que su sacrificio aseguraba la renovación y la fertilidad. Estos rituales estaban imbuidos de un profundo simbolismo religioso y eran vistos como una forma de comunicación con los dioses y de mantener el equilibrio cósmico. La grandeza de Chichen Itza es indudable, pero su desaparición sigue envuelta en un halo de misterio. Los susurros del pasado no revelan con certeza las razones detrás del colapso de esta ciudad perdida. Sin embargo, las teorías se entrelazan en un fascinante tapiz histórico, donde factores climáticos, conflictos políticos y cambios culturales se entretejen. El destino de Chichen Itza sigue siendo un enigma sin resolver, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más poderosas pueden sucumbir al paso del tiempo. En 1988, el mundo reconoció la importancia de Chichen Itza al declararlo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta distinción ha permitido su preservación y un estudio más detallado, asegurando que las generaciones futuras también puedan maravillarse ante esta joya arqueológica. Chichen Itza, una vez más, se convierte en un faro que ilumina tanto el pasado como el presente, recordándonos la necesidad de proteger y valorar nuestra herencia cultural. Un saludo especial para Eric Morris, Margarita Fajardo y Glennie Concepción. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura por la historia. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, deja un comentario y te saludaremos en el próximo video. No olvides dar me gusta y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio.